Tras años de recortes en la sanidad, la plataforma Marea Blanca también se pronuncia ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Y es que a pesar de que Andalucía en general y Córdoba en particular presentan una situación más estable que otras regiones y comunidades autónomas españolas, el número de fallecidos que se ha cobrado la pandemia, sobre todo en residencias de mayores, es tan trágico que este movimiento está preparando diferentes denuncias a los ministerios que han tenido competencias en esta crisis. Las denuncias pertinentes que estamos realizando, tanto a la Fiscalía, como ya te adelanté, como al Defensor del Pueblo, también vamos a abrir próximamente una página de Change Orts para recaudar con todo el manifiesto, donde se publique todo el manifiesto que ya saben los medios de comunicación, porque ya los enviamos ayer a nivel nacional, a nivel estatal, para recaudar la firma y apoyo y adhesiones de toda la ciudadanía, organizaciones sociales, organizaciones políticas, sindicales, que reclamen las mismas reivindicaciones que estamos denunciando nosotras, porque creemos que es de justicia social. Gracias. 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 Gracias.